¡Suscríbete al canal! ¿Quién es este niño? Vamos a ver los vídeos que tiene Aquí están, ¿vale? No los voy a reproducir por respeto, ¿vale? Y porque es un niño pequeño Y no considero que... Si los queréis ver, pues nada, simplemente en YouTube ponéis Tommy, con tres i latinas Aquí lo conocimos nosotros Espacio 11, ¿vale? ¿Te has enterado de lo que ha pasado con este niño? A ver, no me he enterado de lo que ha pasado He visto este canal anunciado por ahí Y que la gente quería que se pasaran Porque, bueno, sí que me he enterado Desde que este niño Tiene una enfermedad Y quería triunfar en YouTube Y luego he visto Un montón de cuentas en Instagram que sigo Desde, pues claro Sobre todo argentinas Que iban promocionando el canal para que la gente se pasara Y luego ha habido YouTubers A ver, explicamos la historia desde el principio, ¿vale? No sé quién fue el primero que vio Si en algún foro o en algún blog O en algún canal de YouTube De algún YouTuber grande, ¿vale? Pero yo sé que luego Rubius, TheGrefg, AuronPlay Creo que ellos tres, por ejemplo Le han hecho promoción al canal, ¿no? Es un canal que hace unos días tenía Muy pocos seguidores No me atrevo a decirte cuántos Porque... No sé, crece a millón y pico O dos millones al día Va a parar, obviamente Ese crecimiento exponencial, ¿no? Alguien vio un vídeo De este niño Que, bueno, lamentablemente Tiene una enfermedad No sé si era... Bueno, tampoco me voy a aventurar A qué enfermedad tenía Pero es un niño bastante pequeño En el que salía Creo que con su padre O salía el solo No recuerdo bien Porque lo vi hace ya unos días Y tengo muy mala memoria, Carmen Sinceramente Decía que uno de sus sueños Era tener un canal de YouTube Ser YouTuber Y tener un millón de seguidores Creo que... No sé si era consciente Lo que es tener un millón de seguidores, ¿no? Y... Y es que fíjate Os voy a enseñar una cosa En ese canal Si estás en vídeos Hay un vídeo que se llama Gracias por los 35 Hace una semana Hace dos semanas Gracias por los 24 Somos 24 Bueno, pues De 24 personas O 35 personas A 6,25 millones Hay una que hace dos semanas 10 subs Fíjate Especial 10 subs, ¿no? Hace dos semanas Increíble Increíble Y yo creo que ni se lo cree Lo que le está pasando No sé si es consciente del todo, ¿vale? Hay algún YouTuber Como digo Que ha visto este canal Un vídeo en el que él decía Que era su ilusión, ¿no? Y... Bueno, pues Le llenó un poco de ternura A ese YouTuber O a esa persona Y a muchísima gente Entonces le han hecho un poco de promoción Un poco Un poco Que ha aparecido En otras partes Incluso YouTube No sé si lo está promocionando Creo que sí Que lo ponen recomendados Y ahora tiene En todos sus vídeos Más de 3 millones de visitas Uno con 13 Que se titula Gracias por el millón De hace tres días Y digamos que es algo bonito, ¿no? Incluso Yo he visto cosas feas en Internet Como que lo critican Porque No se merece Que un YouTuber De repente tenga estos seguidores Pero es un niño Estamos hablando de un niño, ¿no? Que incluso yo lo que deseo Es que le dejen monetizar su canal Aunque al ser menor de edad Creo que él no puede Que tendría que ser sus padres Pero no sé Yo le deseo lo mejor Incluso que lo monetice Y que se pueda pagar de tratamiento ¿Sabes? Claro, pero ¿y qué más da? O sea, yo no entiendo Por qué lo critica la gente ¿Qué más da que haya conseguido Tener ese número de suscriptores? ¿Sabes? Sea como sea ¿Qué más le da a alguien Que otra persona consiga Ese número de suscriptores? Si en YouTube Que una persona tenga muchos suscriptores A otra persona No le va a afectar en nada No es que no lo entiendo Claro A ver, sí que es cierto que Bueno, tú y yo Tenemos experiencia con YouTube Es difícil subir de seguidores A no ser de que es una persona Súper atractiva Y que traigas algo súper diferente Y que seáis increíbles ¿No? Por lo menos no es mi caso ¿No? Pero sí que es cierto Que yo me alegro bastante por él Y yo espero que este niño Pues No sé Sea feliz Yo me alegro por él ¿No? Además Un niño pequeño Que tiene menos Se nota que tiene menos de 10 años Lo voy a volver a mostrar Para que lo veáis ¿Vale? Es un niño pequeño Y aquí vemos que bueno Este parche Creo que es porque tiene la Ese ojo Tiene como la mirada muy desviada Por el problema que tiene y tal Y es un caso Que yo creo que YouTube O ya sabe de qué va ese caso O se ha quedado impresionado Porque si hace una semana No tenía seguidores Y ahora tiene 6.250.000 Yo nunca he visto un caso De crecimiento tan exponencial En tan poco tiempo Y no sé si YouTube Lo ha vivido alguna vez Supongo que sea Algún cantante o algo Pero increíble Increíble Es terrible Es terrible Increíble Pero es que yo No te exagero Si te digo Que actualmente Al día a lo mejor tiene Te voy a dar a más información Del canal 54 millones de visitas Madre de Dios Eso es Eso es En total ¿No? En total Sí, claro Pero 54 millones En una semana O semana y poco Ha tenido De visitas Sacas Prócticamente 7-8 millones De visitas al día Eso Ah, es de Chile Bueno y ubicación Chile Ubicación Chile Es un chico chileno Hola, me gustan los chubis Que no sé lo que será No tampoco Eh Pone Facebook no tengo TikTok no tengo Bueno, pues espero que Que le haya hecho feliz al niño Y espero que no haya mucha gente Haciendo el tonto ¿No? Con este chico ¿No? Simplemente quería comentar esto Porque, joder Yo nunca he visto un crecimiento En YouTube tan exponencial ¿No? De 6.260.000 personas Y luego todo el mundo Vídeo que suba Este chico El tal Tommy Le da muchísimos likes Y yo me alegro bastante Y tiene Creo que los comentarios desactivados Creo que sí Sí Porque creo que entré a un vídeo suyo Y estuve mirando Y no sabía si era porque había pasado algo Yo esperaba que no O porque simplemente lo tenía Bloqueado y ya está Pero creo que después estuve mirando Y me pareció que como que lo tenía bloqueado Siempre los comentarios Pues fíjate En algún directo Como te digo De Grefg Etcétera Pues han dicho Oye pues Ir todos a suscribiros a su canal Que me hacen también ilusión a mí Y yo creo que algunos de los youtubers Que lo han promocionado Ya han visto como le ha superado ¿No? En suscriptores Increíble Increíble A saber qué es lo que hace ahora Que es que yo no sé Si sus padres se han enterado Supongo que sí Ya los veo He visto algún vídeo Ya te digo Y sí que los he visto por el fondo De hecho en el del millón Lanzan como confetis Entre todos Con suscriptores Lo que no sé Es si saben gestionar los padres O Me ha parecido ver gente joven A lo mejor hermanas O tal Sí Yo no sé si sabrían Si sabrán gestionar Pues eso El poder hacerlo un monetizado Y tal Pero bueno Eso sí que sería para Para poder Para poder estudiarlo Porque claro Claro Eso es dinero Que le va a llegar a ellos Claro Desde aquí esperamos Que le vaya la Pues eh Toda la vida Eh A este niño bien Y que esté feliz Con su nuevo canal Eh Con millones de seguidores Impresionante Impresionante Me alegro bastante con él Por él Vale Eh Siguiente noticia Ya está Aunque todavía Sin fecha definida River y Boca Se enfrentarán En los octavos de final Parece que estoy Retransmitiendo partido River y Boca Se enfrentarán En los octavos de final De la Copa Argentina En otro duelo de eliminación Directa entre los dos gigantes Un cara cara más Eh Y definitorio Definitorio Lo he dicho bien Como otros tantos En los últimos años Estamos ante Un super El super clásico ¿No? O sea un clásico Que por cierto Real Madrid Barcelona Me esperaba el resultado 2-1 Hemos ganado Vamos Ese es el clásico De España Y ahora tendremos Dentro de poco El River contra Boca Cuidado con el Madrid Barça Que yo lo vi ayer Con un amigo Del FC Barcelona Y Ya Bueno Con un amigo Es con Con mi compañero Del podcast De hecho grabamos El podcast Que subimos esta semana Y después vimos el partido Y él tenía clarísimo Que iba a ganar el Madrid Y yo bueno Y al final acertó Aunque no le gustó Que se cabreó bastante A ver yo Yo sinceramente Como venía el Madrid Con lo del Liverpool Y tal Pues estaba bastante No confiado Porque yo incluso Hice historias antes Diciendo que Yo veía el Madrid Un poquito favorito Solamente Y bueno Pues al final pasó esto ¿No? Pero bueno Esta noticia De River Boca La comento Que seguramente Lo vaya a grabar Con una persona Que es de River Aquí de De Salamanca De mi ciudad Y a lo mejor Con alguna otra persona De Boca Para que haya Sea un vídeo Más picante O salseante Y lo subiré Pase lo que pase Ahora estamos Ante un super clásico Yo sé que a los argentinos Les hace especial ilusión A mí me hace ilusión Porque quiero Vivir por fin El grabar una experiencia Así con gente De uno de los otros equipos ¿No? Porque lo intento Varias veces Y no he podido Y ahora estamos A pandemia Pues esta vez Ojalá pueda Y ver un poco Es que yo Mira yo ayer Con el partido del Madrid Barça estaba gritando Y mis padres me decían Pero te quieres tranquilizar Que esto es fútbol Y ya está tranquilo Que esto no te va a dar de comer ¿No? Es que no puedo Es un sentimiento Yo lo hablaba con mi madre Hoy justamente eso Porque le estuve comentando De ayer del partido Y tal Yo lo veía Porque es un buen partido Y además Está ahí jugando la liga Y me gusta verlo Porque yo Bueno lo llevo aquí Yo soy del Valencia Te puedo Te puedo decir una cosa Rápida ¿Vale? Está jugando ahora Sí No mires el resultado ¿Vale? No lo voy a mirar Pero No lo mires Pero no te va a gustar A lo mejor Si ya peor Ya peor que vamos Como no bajemos a segunda Ya No vais a bajar Pero chicos Para que no lo sepan El Valencia ha sido un equipo Clave En España Un equipo que siempre ha estado arriba Un equipo que ha estado en Champions Un equipo que ha ganado Ligas Que Increíble Y ahora mismo Pues justo acabo de ver ¿No? Que va perdiendo un 0-2 Lo siento por informarte de esto Y es un equipo que a mí me da bastante pena Que le esté pasando esto ¿No? O sea 0-2 Está en uno de los puestos bajos De la tabla de la Liga Española Es un equipo que le cae bien a toda España Sinceramente El Valencia Pero no sé Qué está haciendo Que año tras año va peor Es increíble Bueno A ver qué pasa Si se solucionan ahí los temas Con la directiva Y ese tal Hombre Lo que están haciendo este año También te digo El año pasado Fueron con lo justo Y este año Con menos de lo justo Porque no han fichado a nadie A nadie en absoluto Han venido dos refuerzos en invierno Pero que ni siquiera están jugando Y bueno Pues ahí está A ver si año que viene Se puede hacer algo mejor Como se haga peor La gente te debería dar las gracias Que estás aquí haciendo Este podcast Jugando tu equipo en Valencia Que ahora Mira la segunda parte A ver si poder empatar O remontar incluso Yo espero que sí Y nada Un superclásico que se viene Dentro de poco Y no sé Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Que me acabo de dar cuenta Que estás jugando tu equipo Bastante pronto A las 5.34 de la tarde Era de España No Yo me acabo de dar cuenta De que el anterior que grabamos También estaba jugando ¿En serio? No O sea Terminó ¿no? Justo No Comentamos lo de Diacaví Y lo dejé en el descanso Y me puse a grabar esto Así que siempre nos toca Cuando juega Que al final en teoría No le dijo nada Porque esto lo hemos comentado En el anterior podcast Sí Pero vamos Que han leído los labios Para que no lo sepa Pues hubo una especie De insulto racista En teoría ¿no? De uno del Cádiz A uno del Valencia No sé si le llamó Bueno No lo voy a decir Por si me bloquean el vídeo ¿no? No lo digas Han leído los labios Una empresa externa ¿no? De la liga Sí En teoría Los comentarios que se han hecho Y no ha habido ese insulto O no lo han encontrado ¿No? Entonces bueno Es que salió también Como en otras televisiones Pero es que ahí tampoco Te puedes fiar O sea ya las pruebas Ahí están Y ya ha salido el resultado Y al final no se lo ha dicho Y ya está Pero sí que Había como en otras televisiones De otros países Que sí que se escuchaba algo Pero vete tú a saber Vete tú a saber No hay O sea en principio No ha pasado Y ahí es de lo que hay que alegrarse Que no sucedan estos episodios Aunque Que se desmiente Está bien Deanu Solo Yo La Que se desmiente